Bueno, la verdad que sí, que en los últimos partidos voy a ir entrando en el equipo poco a poco y se ha dado también la circunstancia de que yo creo que el equipo está físicamente muy bien y los últimos minutos de los últimos partidos hemos apretado mucho y ha coincidido que también estaba en el campo y bueno, he podido ayudar al equipo dando asistencia de goles. Es muy pronto, pero aquí no parece que haya ganado mucha gente muy fácil, ¿no? No, no, la verdad es que Puerto Real ha hecho un buen equipo y en tercero todos los partidos son difíciles y además yo creo que hoy hemos jugado contra un buen equipo que ha hecho una buena plantilla y yo creo que va a estar también peleando por los partidos arriba y ganar aquí es un mérito grande para nosotros porque estamos en un buen momento pero nos hemos juntado en un equipo que puede estar peleando con nosotros si queremos estar arriba. Estos son los detalles de Juan Macruz, obviamente falta la forma, el ritmo y todo esto, pero ese es Juan Macruz, vamos a ver. Hombre, yo la verdad que todavía físicamente pues cada vez estoy mejor, ¿no? Pero yo en los entrenamientos veo que estoy un puntito por debajo todavía aunque ya me encuentro mejor y que los partidos me están dando ese punto físico que yo creo que me hace faltar, pero bueno, yo siempre soy un jugador de intentar dar pases de goles más que de ese goleador y bueno, intentaré dar muchas resistencias este año. Diste el domingo que este era un club especial, Placicción, hoy otra vez ha visto a la gente, dos partidos en casa, ¿hay que calmar la euforia o no? Sí, ya la semana pasada lo dijimos, que estábamos en un buen momento, que nos estamos poniendo ahí arriba en la clasificación, pero que esto es ir partido a partido y conseguir los máximos puntos para en los dos últimos meses cuando se juega todo y si llegamos con muchos puntos pues jugaremos por este arriba, que yo creo que es lo objetivo que tenemos, ¿no? El pensar ya en el siguiente partido para ir sumando y ir cogiendo puntos para la final. Pero tú tienes experiencia y tienes que arrastrar a la gente cada vez más, cada vez más, es más difícil para eso, ¿no? Hombre, yo es como, como desde que dije, que cuando llegué dije que estaba en un equipo que, que si tenía que jugar en terceras, quería jugar en un equipo como en la jefilla porque hoy lo hemos visto, ¿no? Que también había mucha gente de allí de la jefilla, nos siguen y a ver si pueden cada día ir más a nuestro campo en casa y yo creo que tal como estamos y por la ayuda de la afición que yo creo que tiene la jefilla, pues haciendo las cositas como estamos haciendo a poquito a poco para no hacer un año muy bueno. Gracias.